En Venezuela, amanecemos con un panorama electoral claramente definido. Hoy tenemos dos bloques de candidatura. Lo demás no existe. Lo demás es paja. Hoy, en Venezuela, hay dos caminos claramente definidos. El camino de la alternativa democrática. El camino del futuro. El camino del reencuentro. El camino de entregarle la Asamblea Nacional a los venezolanos y quitársela a quien tiene el poder de absolutamente todo. Y el camino del atraso. El camino de la confrontación. El camino de la violencia. El camino del marxismo. Hoy Venezuela tiene la oportunidad de ver entre dos bloques que le hablarán claramente al país sobre lo que son sus planes y lo que son sus proyectos. Y desde Primero Justicia queremos invitar al bloque oficialista, al bloque del marxismo, al bloque que le entrega todo el poder a un solo hombre, a debatir públicamente para qué queremos llegar a la Asamblea Nacional. ¿Para qué quieren ellos mantener una Asamblea Nacional que durante todo este periodo no ha hecho leyes en beneficio de las mayorías? ¿Por qué quieren mantener una Asamblea Nacional si ni siquiera han podido hacer una ley de seguridad social? ¿Por qué quieren seguir siendo una Asamblea Nacional que solamente recibe órdenes de Miraflores y que no legisla para las mayorías? En cambio nosotros queremos explicarle por qué queremos llegar a la Asamblea Nacional. ¿Por qué queremos promover leyes para que en Venezuela haya empleos para todos por igual? ¿Por qué queremos hacer leyes para obligar a que este gobierno, en vez de armar a los militares de una guerra que solamente existe en su cabeza, se dedique a darle seguridad a los venezolanos? Porque todos los días mueren venezolanos producto de la AMTA y la violencia, mientras esta Asamblea Nacional hace absolutamente nada. Queremos explicarle a los venezolanos por qué las fuerzas democráticas queremos llegar a la Asamblea Nacional para que no se expropie a más nadie, para que este sea un país de propietarios donde los más pobres sean dueños de su propia casa, de su propio terreno, de su propio futuro. Por eso hoy ratificamos nuestra invitación al bloque oficialista a que vayamos por la calle del medio a hablarle claramente al país. ¿Sobre qué significa el camino del marxismo? El camino en el cual se le quita lo que la gente con su trabajo ha construido. El camino que significa que en Venezuela nadie podrá ser dueño de su destino frente a lo que significa el camino de la esperanza, el camino de la paz, el camino de la unidad. Vamos a dar ese debate con toda la fuerza y ojalá este gobierno que hoy controla la mayoría de los medios de comunicación abra esos medios para que quienes ven esos canales también puedan ver por qué razón Venezuela necesita un futuro distinto al presente que está viviendo actualmente. Vamos con todo el entusiasmo porque hoy Venezuela arranca el camino hacia una victoria el 26 de septiembre, una victoria de la unidad, una victoria de la esperanza, una victoria del futuro y un parado al fracaso que significa ya 11 años de gobierno oficialista.